Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jarecita y soy la reportera del Colegio Santa María de la Amazonas y también que es mi equipo de la TEC, soy Paz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yacira y soy la TEC del Colegio Santa María. Y también tenemos en nuestro equipo que son los movilizadores. En la sala de movilizadores. Hola, hola. Bien. Y nos pueden dar Paz a la elaboración que tuvimos con la bandera. Nosotros tenemos que elaborar el plástico, de lo cual también tiene hojas de revistas, como se corta figuras, platos descartables y otros materiales más. Y de los cuales tenemos frases referidas a nuestro tema de sobrecuidad del medio ambiente. Acá tenemos una, llevas tu capera, llevas tu celular, lleva tu basura. Y también aquí tenemos, no tires basura, demuestra tu cultura. Y también tenemos, planta árboles, cosecho y cosecha salud. No permitas que nuestro futuro se vuelva humo. Y también convierta que en parte de la solución de la contaminación. Chicos, ayudan a decir, reto cumplido a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Reto cumplido! Gracias. ¡Gracias!